Y lo que defendemos para la justicia vale también para los medios, porque creemos sí que hay que combatir los pseudo medios financiados para propagar bulos al interés del pagador, pero también creemos que mientras haya fondos como BlackRock con peso creciente en altres media, en media seto, en prisa, será imposible destapar negocios obscenos como el de la especulación inmobiliaria y dramas como los de los desahucios. Pues efectivamente, así es. BlackRock es una sociedad de inversión multinacional estadounidense. Es la administradora de activos más grande del mundo. En pocas palabras, nosotros somos pececillos indefensos y BlackRock son tiburones hambrientos. El gigante de la inversión estadounidense es el gran dueño de las energéticas del IBEX 35, que es el índice bursátil de la bolsa española. Mide el comportamiento conjunto de las 35 empresas más negociadas en el mercado. Con cerca de 10.800 millones de euros bajo gestión en forma de participaciones, BlackRock domina el sector español. Es el primer inversor privado de Enagás, por delante del Estado y del empresario español Amancio Ortega. Es el segundo mayor accionista de Iberdrola y el primero de Repsol. En 2024 culminó el control de las energéticas españolas haciéndose con el 20% de Naturgy. En el mercado internacional también arrasa. En 2021, BlackRock se convirtió en la primera empresa de propiedad extranjera autorizada por el gobierno chino para operar en su industria. Algunas voces en Estados Unidos, como George Soros, habla de que es un mal movimiento para el país que BlackRock esté en China. Lo que yo te puedo decir sin miedo a equivocarme es que si China entra en un negocio de esta magnitud con una sociedad tan influyente en el mundo de la inversión es por algo. Quiero decir, China no se mueve de forma gratuita. Si autoriza la entrada de BlackRock en sus negocios es porque van a sacar beneficios. Pero estas cosas me hacen pensar. Si las verdaderas tensiones internacionales, geopolíticas y económicas se centran desde 2010 entre los dos grandes potencias del planeta, Estados Unidos y China, que hace una empresa de inversión estadounidense introduciéndose en el mercado chino como si no pasase nada. Esto demuestra que el concepto de patria, del que se han apoderado todos los neoliberales y nacionalistas, tanto de Estados Unidos como de China, desaparece cuando entra en la ecuación el concepto de los beneficios económicos. Las élites de ambos países manejan sus estados como multinacionales. China con un sistema político, Estados Unidos con otro. Pero al final el único sistema que utilizan es el de la pasta. Dicho todo esto, hay que explicar que BlackRock no domina el mundo. Este tipo de asuntos, de difícil comprensión para el gran público, siempre andan cerca a los teóricos de la conspiración diciendo gilipolleces. ¿BlackRock es una mafia sin escrúpulos ni sentimientos con tentáculos por todo el planeta? Sí. ¿Dominan el mundo? Ni de coña. Decir semejante barbaridad es estar más perdido que Germán Terce en una cata de agua mineral. Y para evitarlo, señorías, no basta con exigir transparencia. Hacen falta medidas antioligopólicas que limiten el poder de esos fondos y permitan avanzar a un modelo de distribución por tercios de medios públicos, de medios privados y de medios comunitarios. Pienso exactamente lo mismo. A esto que acaba de decir el diputado Pizarrelo lo llaman comunismo. Yo lo llamo sentido común. A lo que hace BlackRock lo llaman libertad, pero omiten que esa libertad solo es para un puñado de ricos. Y al reparto equitativo lo llaman comunismo. Limitar el poder de estos monstruos corporativos lo llaman comunismo, cuando no tiene nada que ver con el comunismo. De hecho, ningún país es comunista hoy en día. Quienes llaman comunistas a algunos partidos de izquierda no tienen ni puta idea de cómo funciona un sistema comunista. Y mucho menos de historia. Porque si supiesen algo de algo, sabrían que el comunismo murió en 1989 con la caída del muro de Berlín. Por no hablar de la historia del comunismo español, que no tiene nada que ver con la historia del comunismo del resto del mundo. Pero como digo, el comunismo lleva más de 40 años desaparecido del mapa, por ineficaz y obsoleto. Porque lo que queremos, como ya se dijo aquí, no es una oligarquía con migajas de libertad. Lo que queremos es una democracia plena con libertades plenas. Y eso no es posible sin poner coto al poder económico concentrado y sin redistribuir la riqueza. ¡Gracias!